Solo con instituciones fuertes que actúen con apego a la ley y responsabilidad se podrá consolidar la democracia, manifestó el diputado Pascual Sigala Paez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en el marco del 151 aniversario luptuoso de los mártires de Uruapan. En este contexto, el presidente del Poder Legislativo señaló que con instituciones minadas y sin capacidad de acción se siembre el campo para que germine la anarquía, lo que finalmente afecta a la sociedad en general. Puntualizó que las instituciones no pueden actuar al capricho de grupos o por presión de los mismos, y mucho menos para favorecer intereses particulares. Asimismo, Sigala Paez manifestó que el triunfo contra los invasores solo fue posible por el arrojo de los héroes como los mártires de Uruapan durante la invasión francesa, lo que obliga a fortalecer las instituciones de la República creadas tras la victoria de las armas nacionales.